Los boy breakers llegan otra vez para usted Te cantan con este pa' y yo no soy quien tú crees Estás en una nube y ahora vas a caer Y buscas a quien quieras, ready estoy para taque Los boy breakers llegan otra vez para usted Te cantan con este pa' y yo no soy quien tú crees Estás en una nube y ahora vas a caer Y buscas a quien quieras, ready estoy para taque Comienzo yo hablando del mundo de lino, ni de un hirón Y que es el árbol y los demás son semillas A pesar que fuiste a mí, ya que el hirón y quiso vida Pienso que era la fama y el árbol porquería Pobre, ya que el que llegue la condena de pasar por este juicio que te lleva a la codicia Si tú no has entendido de quien yo le estoy hablando Te daré una forma que confiesa mi relato Si tú haces la compuesta de dinero y no pobreza, la famiguita es todo oscuro Y buscas la respuesta Eso es la suya, por escúchate Mucha gente rezaron para mi nombre apagar, pero mi Dios eso no lo escucha Muy cansado estoy de escuchar necesidad de que si uno u otro es mejor Vengo con ojos de fiera pero si mi palma oculta el puñal Quien cuida el hilo de su cruel voluntad me cuida al cansar No quiero ser persona egoísta, solo represento y doy juicio cualquier No quiero ser terrorista, combinaciones que se unen en una sola meta Es acabar con todo hasta que se comprometa Si no termino, mejor hablándote malo pues te despido Wilma echando en la mano Los point breakers llegan otra vez para usted Descansan con Estefa y yo no soy quien tú crees Estás en una nube y yo la vas a caer Si buscas a quien quiera, rey yo estoy para el ataque Los point breakers llegan otra vez para usted Descansan con Estefa y yo no soy quien tú crees Estás en una nube y yo la vas a caer Si buscas a quien quiera, rey yo estoy para el ataque ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja! En la misma basofia va a pasar y a la gente no ya le aburre Hasta el hizo el ataque, los de mentes magnates y todo que sobrevive El vuelto a los brazos, tengo el siempre estuve y ahora no los pienso dorsar Ella está conmigo donde quiera que vaya y se llama la fama Ella está conmigo donde quiera que vaya y se llama la fama